Mauricio Clarke una vez más se encuentra en el ojo público, pues esta vez publicó una foto en Instagram en la que asegura que la Virgen de Guadalupe se apareció en el árbol de su jardín. Muchos de los usuarios lo criticaron y tacharon de ridículo, pues meses atrás declaró que la homosexualidad es una enfermedad y que se cura, esta declaración detonó en una serie de críticas, también dijo que buscaba a una mujer para casarse y formar una familia. Mauricio Clarke era conductor de la sección de espectáculos del noticiario de Carlo Loret de Mola, junto a Laura G. y tuvo que salir de la pantalla chica por sus problemas con el alcohol y las drogas. On W